¿Qué tal chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este humilde canal. El día de hoy continuamos con los combos para todas las skins del pase de batalla, y es que como ya vieron en el título de este video, el día de hoy les traigo la segunda parte de combos para el skin de Cor, que realmente es un skin super interesante y que de seguro este video te puede servir muchísimo. Es por eso que su compa, el Tedo Ego, como siempre les trae los mejores combos para todas las skins que ustedes me pidan. El día de hoy les traigo 30 combos para el skin de Cor, pero esta vez en el estilo gris metálico, que es el estilo que están viendo en pantalla. De igual forma amigos, recordarles que estaré subiendo estos videos que estás viendo en pantalla, donde haré combos para todos los estilos que contiene el skin de Cor, y decirles por supuesto que estaré subiendo videos de combos para cada una de las skins y estilos que están en el nuevo pase de batalla. Así que si no estás suscrito, te recomiendo que te suscribas ahora mismo con la campanita activada. Para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos, quería agradecer amigos a todos ustedes de forma especial, porque acabamos de llegar a la increíble meta de los 10.000 suscriptores. Así es chicos, ya somos más de 10.000 suscriptores en este canal de Tedo Ego, y realmente le doy muchísimas gracias a todos ustedes, ya que finalmente son todos ustedes los que forman este canal. Quería agradecerles de manera especial a todos y cada uno de ustedes, y que ya muy pronto estaré anunciando nuevas cosas que se vendrán al canal, nuevo contenido, y así poder crecer esta pequeña comunidad. Así que chicos, vamos ahora por la meta de los 11.000 suscriptores, que sé que lo podemos lograr, y que de seguro podemos lograr muchas más cosas. Como siempre, agradecer a todos mis suscriptores, que siempre están dejando sus comentarios en todos mis videos. Muchas gracias a todos ellos por siempre estar apoyando al canal, y no olvides que tú también puedes comentar, para que así tu comentario pueda salir en futuros videos. Y por último, si es que te animas a comprar este nuevo pase de batalla, o cualquier otro cosmético de la tienda, por favor, de todo corazón te pido que utilices mi código TEDO EGO en la tienda de Fortnite. De esa manera me ayudas muchísimo, y con esas ganancias podré mejorar la calidad de mis videos. Así que por favor, apóyame de esa forma, y no olvides de enviarme tu captura comprando con mi código por mis redes sociales, para poder saludarte en un próximo video. Pero bueno chicos, sin nada más que decirles, disfruten de este video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.